¡Suscríbete! 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 La querida, dame la vida Te muero la colina Te muero la colina Te muero la colina Dame, 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 dame la vida Yo llegaré, yo llegaré 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 La fuerza fuerte con su tronco Solo el más alto El que nunca pierda llegará a ser un cancho en piedra Solo el más alto El que nunca pierda llegará a ser un cancho en piedra Soy el más alto El que nunca pierda llegará a ser un cancho en piedra Soy el más alto El que nunca pierda Llegará a ser un santo abierto